A manejar allá, Galeano, acá Perinciol otra vez busca el área para Clusener que esperaba, justito lo sacaron. Acá se viene el bohemio, deja Pérez atrás, de frente Fernández, que bien que enganchó, va Fernández a colocar, sacó Galván, le queda a Colombo el gol, Colombo, Cayento, se clube el Sener, no, Molina, gol, ¡Gol! ¡De Atlanta! ¡Atlanta! Clusener la aguantó y Molina le rompió el arco a Galván, para abrir el marcador a los 5 minutos del segundo tiempo, ¡al bohemio! ¡Atlanta! Se ilusiona con pelear arriba el campeonato, Atlanta le gana al Deportivo Morón, 1 a 0. Y participaron casi todos los jugadores de Atlanta que estaban en el área de Morón, Marcioni, Galeano, Clusener, el rebote en el arquero, después desde el piso, Colombo la vuelve a meter y finalmente Molina, esta vez sí le gana el duelo al arquero Galván, para anotar desde muy cerquita el 1 a 0, de un Atlanta que estaba haciendo mejor las cosas, que por lo menos iba, con ciertas imprecisiones, pero iba y que está ganando por un tanto contra 0. Se viene ahora Deportivo Morón, pelota para Bersano que va a encarar otra vez, la lleva Bersano, mete gran centro, le va a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Morón! Bersano que entró muy bien en el partido, antes no pudo, pero ahora metió un centro fantástico para Alevato, que de cabeza no falló, venció a Rago y empata en 17 el Gallo, ahora en la casa de Atlanta, la historia está 1 a 1. Entró y es un lío bárbaro Bersano, en la primera avisó con un remate fuerte, bien tapado por Rago, y en esta le puso la pelota en la cabeza a Alevato, que definió muy bien, cambiándole el palo a Rago para poner el 1 a 1. ¡Gol del Deportivo Morón! ¡Gol del Deportivo Morón! ¡Gol del Deportivo Morón! Gracias.